A pesar de la pobreza en la que vive la mayoría de los mexicanos, Enrique Peña Nieto imponiendo reformas que solamente alquilan lo que es la economía de nuestros pueblos. Las reformas no favorecen a la clase trabajadora. Solamente están hechas para enriquecer a los extranjeros. Las reformas no favorecen a la clase trabajadora. Enrique Peña Nieto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!